Una propuesta espectacular para que la utilicemos para darle ese toque barroco a nuestros muebles y en este caso a un marco de espejo hermoso. Vamos a verte, Agus. Hoy te quiero mostrar cómo podés transformar un simple marco de madera en un marco para un espejo con estilo barroco. ¿Sabés cómo lo voy a hacer? Con esto. Porcelana fría y moldecitos de silicona. ¿Los conoces? Quédate y te muestro cómo usarlos. ¿Conocés la porcelana fría? La compras en una artística o en una librería común y corriente. Y yo para este trabajo te voy a recomendar la porcelana fría soft. ¿Qué tiene de distinto a la porcelana soft? Que cuando seca no se amarillea y tampoco reduce su tamaño. Vas a hacer este movimiento que la flexibilidad de la silicona te lo permite y fíjate cómo así simplemente se va desprendiendo. ¿Con qué lo pegás? Súper simple, cola vinílica. Es lo mejor que podés utilizar para pegar la porcelana. ¿Por qué? Porque la cola vinílica es parte de los componentes de la porcelana. Con el dedo es la mejor forma. Una película fina y directamente lo pegás. Acá ya tengo este espejo que ya tenía el marco pero yo quería transformarlo en estilo barroco como les había contado y simplemente seguí el mismo proceso con la porcelana y las molduras que ya les estaba contando. Y ahora lo que voy a hacer es proteger el espejo para poder pintar con aerosol dorado. Mirá cómo me quedó este dorado divino. Obviamente ya esperé el tiempo de secado para pasar al siguiente paso. ¿Cuál es? Este. Yo decidí envejecerlo un poquito. Me parece que tiene que ver más con el estilo barroco original. ¿Qué voy a utilizar yo para envejecer? Mirá, te voy a dar dos opciones. Una es comprar betún de judea a la acera. Lo compras en una artística. Y la segunda opción es hacer tu propia pátina de envejecido en casa. Vas a utilizar cera incolora en pasta. La vas a mezclar en partes iguales con óleo, no otra pintura. Óleo tierra de sombra natural o tierra de sombra tostada. Así vas a obtener tu pátina hecha en casa. Y así quedó mi espejo estilo barroco. Ustedes se acuerdan cómo era un simple marco de madera. Unos moldecitos, un poco de porcelana y el toque protagonista del color dorado hicieron este gran cambio. En Hogar Dulce Hogar nos encantan las transformaciones. Y tenemos muchas más para compartir con todos ustedes. Nos vamos entonces a ver al...